Saludos gente de YouTube, les habla Gorky y hoy les traigo un nuevo video de la guía de Pokémon Revolution. En el video pasado nos quedamos ganando nuestra segunda medalla, y bueno, sin más continuemos con la historia. Luego de ganar nuestra segunda medalla, vamos directo a la siguiente ciudad, donde nos esperará hacer una serie de misiones algo tediosas. Vamos para arriba y debemos pelear con este NPC, antes de dejar a esta ciudad. Esta tendrá un Doduo, Ratakai y un Pikachu. Le ganamos y más, y seguimos. En este bosque debemos encontrar el Farface de este NPC, para que nos deje pasar. Y este se encontrará por este lado, donde al interactuar con él, tendremos que derrotarlo en batalla. ¡Gracias! Luego de esto, regresamos, y este NPC se irá. Si no tienen un Pokémon que aprenda corte, en este bosque salen algunos, como este Parras, por ejemplo. ¿Qué capturé para enseñarle corte? Bueno, seguimos por el norte, y por este lado, encontraremos al tutor de Cakebook, el cual tendrá un costo de 1000 Pokéjanes. Ahora sí, vamos a la siguiente ciudad, directamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí estamos, en Colden Rock City, ciudad donde muchos se clavan jugando a la historia. Y no es por su culpa, ya más adelante les diré cuál es el problema acá. Bueno, por este lado tenemos una Pokébola azul, a la cual solo llegaremos si tenemos Surf. Es decir, en estos momentos aún no la podemos coger. Y por este lado tenemos otra Pokébola, y no sé si solo me ocurre a mí, pero no encuentro la forma de entrar a este lugar para coger esta Pokébola. Si alguno lo sabe, le agradecería que me lo dijeran en los comentarios. Para en el siguiente vídeo, antes de dejar a esta ciudad, mostrarles cómo coger esta Pokébola. Ahora, en esta ciudad hay varias cosas para ver, comenzando con este NPC, al cual nos intercambiará a un Rousy por un Macho. Este Macho tendrá el item Macho Brace equipado, útil para entrenar a X en este juego. Luego de esto, tenemos el centro comercial por este lado, que más adelante entraremos. Aquí venden las piernas evolutivas, por cierto. Las piernas, fuego, agua, planta y lunar. Por este lado tenemos el recuerdo de movimientos. Y por aquí tenemos que entrar en unos momentos. Pero primero sigamos revisando qué hay en esta ciudad. Al gimnasio no podemos entrar como pueden ver. Y aquí encontraremos algo nuevo, que no sé desde cuándo será implementado. Yo recién grabando este vídeo me di cuenta que lo estaba. Y es que aquí te venden las vallas, las cuales sirven para reducir los sexes de nuestros Pokémon. Esto viene muy bien a la hora de entrenar a X. Bueno, es una forma rápida y fácil de conseguir esta valla por lo menos. Luego de esto tenemos la estación del Subway. Bueno, por el momento no hay nada que hacer aquí. Y luego tenemos estos dos NPCs. ¿Qué nos dirán qué es lo que debemos hacer aquí? ¿Hablamos con ambos? Bulmy nos dirá que hablemos con el Guardia. Y guarden la idea que vayamos al Subterráneo. Para encontrar al Radio Director Gabon. Por la izquierda no hay nada importante para ver, por cierto. Si gusta, revisen. Yo le diré directo al Subterráneo. Y una vez aquí, les mostraré estos NPCs antes que nada. Quien sí no sepa qué sirvan. En los juegos originales de Pokémon nos subían la felicidad del Pokémon. Aparte que encontraran ítems en el pelaje de nuestro Pokémon. O eso recuerdo por lo menos. Supongo que aquí tendrá la misma función. Yo no he comprobado esto aún. Bueno, estos NPCs se aturlarán su horario. Si les hablan, les darán la información. Y aquí encontraremos la TM-46. Ahora vamos a hablar con los NPCs de este lado. Derrotamos al primero, que tendrá un Macho y un Wisin. Ahora, al hablar con el guardia, si le mostramos un Pokémon que cause parálisis de su sueño. Este será. No sé si esto sea importante, porque apenas me lo tope, le mostré el Pokémon. Pero háganlo de igual forma, por si acaso. Ahora, hablamos con este Raider Director Gaunt. Y este nos echará de acá. Regresemos y hablemos con el guardia de arriba de nuevo. Ese nos dirá que busquemos a Michael. Cuya casa está al lado del centro comercial. Así que vamos a buscarlo. Y al encontrarlo, le damos a la primera opción y listo. Ahora ya podremos entrar al sótano del centro comercial. Vamos directamente al centro comercial. Vamos directamente al centro comercial. Pusamos el ascensor y seleccionamos B1F Este guardia nos pedirá un agua fresca, y esto lo podemos adquirir en el último piso de este centro comercial. Vayamos y compramos una. Ahora regresemos, y este nos pedirá también un pokémon con el Limponder o Esporas. Bueno, vamos a buscar uno, pero antes cojamos este ítem de acá abajo. Los cuales eran dos Greg Balls. Ahora, si no tienes un pokémon que aprende estos movimientos, vayan al bosque que cruzamos para llegar acá, y capturan un Caterpieon Odish, los cuales aprenderán el Limponder, uno al nivel 13 y otro al nivel 15. Bueno, yo acá tengo uno que capture y le vio, y ya está listo con el movimiento Limponder. Interactamos con el NPC. Seleccionamos el pokémon con el Limponder. Y listo, podemos pasar. En esta nueva zona debemos buscar pokémon capturados por el equipo Rocket, los cuales están en estas cajas, y debemos liberarlos. Y acá hay un problema, ya que a veces al interactuar con una de estas cajas, no sucede nada. Pero si insistimos varias veces, nos daremos cuenta que en esta caja sí había un pokémon. Supongo que esto es lo que le ocurre a muchos, y al no darse cuenta que hay este problema en el juego, ya no saben qué hacer en esta parte y se arrancan aquí. Bueno, pero la cosa era esa, simplemente interactúen muchas veces. Aparte que en este video, verán donde se encuentran todos los pokémon encerrados, así que no creo que tengan problemas. Otra cosa es que no se deben dejar ver por estos en el PC del equipo Rocket, ya que los regresarán al centro pokémon. Y bueno, el primer pokémon estará en esta caja, el cual es un Merrier. Por este lado, encontraremos un Milten. Aquí encontrarán un Abra. Por este lado, encontrarán un Revivir, y aquí dos Superpunciones. Sigamos por este camino. Recuerden que no se tienen que dejar ver por los miembros del equipo Rocket. Y aquí encontraremos un Giracross. En esta pokebola, encontraremos un Mass Potion. Por este lado, encontraremos un Snubbull. En esta caja estará un Chikorita. Y en el tacho de basura de aquí, encontraremos dos Grashballs. En esta caja estará un Graf Ferry. Y por aquí un Corsal. Y listo, encontramos a todos. Cogemos este Antidotora, y seguimos. En esta nueva zona, encontraremos un Brick Ponder. En el tacho de basura. Ahora aquí debemos ir derrotando a los NPC del equipo Rocket. E ir moviendo estas palancas. Solo hagan lo mismo que mi personaje hará. Es que no entiende muy bien cómo funciona esto. Aquí encontraremos la TM-62 Town. Y ahora debemos derrotar a este NPC. El cual tendrá un D-TOM, un Hand Tower, un Flappy, un Wooper y un Tower. Bueno, yo usé este Pokémon de mi recuenta. Ya que grabando el último vídeo, me di cuenta que aquí los Pokémon te hacen casos. Sin importar el nivel, ni el número de medallas que tengas. Así que para qué liarme en gastar ítem de curación y rezar más Pokémon de nuevo. Bueno, le ganamos y salimos de aquí. Bueno, le ganamos y salimos de aquí. Y ahora ya podemos retar al gimnasio de esta ciudad. Y ahora ya podemos retar al gimnasio de esta ciudad. Suerte en esta lotería. Y ganar algún ítem. Y ahora sí. En fin, curemos a nuestros Pokémon. Y vamos para ganar nuestra tercera medalla. Este gimnasio será de tipo normal. No tendrá mayor problema en derrotar a esta líder. Solo necesitará un buen nivel en estos Pokémon. Esta líder nos delegará con un Graf Ferry y un Milton. Ambos son Pokémon con buena defensa. ¡Rece a ver! NoЁ ceiling 2-0. Amén. Y bueno, la derrotamos Y listo, ganamos nuestra tercera medalla Y bueno gente, hasta aquí dejamos el video de hoy Este sí fue un video largo Y nada, si les sirvió el video, suscríbanse Ya que seguiréis leyendo más videos como estos Nos vemos en otra ocasión Hasta luego, chao